¿Qué ha habido Rosita? ¿Cómo están señores? Fíjense en la cama del tonto Morita que no está ahí, siempre se ve igual. ¿Qué ha habido Rosita? ¿Cómo están? Yo soy Mike Capone y bienvenido a Tarde Rollo con YouTuberos. Y aquí estamos presentando de izquierda a derecha, que es de su derecha a su izquierda, es el Koto Motrix. ¿Qué no? Bueno, ¿cómo están aquí de nuevo? Otra semana más. El Dux activa. Hola, ¿qué tal? Los saluda Duxa. ¿Qué pedo? ¿Se fue? Y el Tum Tum. ¿Qué pedo? ¿Por qué no se mira? Yo estoy viendo a todos, güey, pichi. Qué pendejo, güey, es que notaba yo Highlight en el Sky, güey. Deja las drogas, cabrón. Hola, camaradas, y me sigo viendo negrito, todavía no voy por la puta lámpara, señores. Puta madre. Ya mero, ya mero. Bueno, Rosita, en base a sus peticiones ahora vamos a descansar de los temas sexuales un poco. Y vamos a hablar de los temas actuales, de lo que está aconteciendo ahorita. Y bueno, pues lo más chido y nuevo es la E3. Es lo que es la convención más grande de videojuegos que hay. Este, donde se presentan las cosas más chingonas que va a haber en el año y cosas planeadas para el próximo año y etcétera, ¿no? Los desarrolladores ahí apuestan todo para llamar su mercado y que se ponga chido. Señores, ¿qué es lo mejor que han visto de la E3 hasta ahorita? A ver, Coto. A ver, la Wii U, esa mierda yo la quiero, güey. Yo la quiero, no sé por qué, pero se me hace que los pinches juegos ahí, güey, va a ser otro puto nivel, güey. Otro rollo, porque ya eso del pinche PlayStation 4 y la verga, puras mamadas, güey. Ya la verga, güey. Ya le quitaron la esencia a los putos juegos, güey, no mames, güey. Ya mis 22 años que tengo, ya no, güey, ya no es igual. Yo creo que esa es la mejor, güey, ahorita, güey. ¿22 años mis pinches huevos, güey? ¿Qué? ¿Cómo? ¿No tienes 22 años? 24, pues, para que no digas. Sí, güey. Sí, güey. ¿Qué te va a salvar, eh? No te hacen más. ¿Y tú? No, güey. Lo mejor, creo que para mí todo lo mejor fue la conferencia de yo mismo. Para mí, todo lo mejor. Lo demás, bien, pero mejor Ubisoft. Toda la conferencia. Con lo que presentaron, ¿no? Con el gameplay, bueno, el video del Watch Dogs. Excelente. Zombie U. Assassin's Creed. Rayman en Wii U. Y, bueno, y de ahí, bueno, cositas que haremos después, ¿no? Pero para mí Ubisoft fue la que se llevó todo. Todo. Ganó los aplausos y demás en la 3. Así es, tonto. Para mí, para mí. Sí, pues, como yo me quedé dormido en la de Ubisoft y en la de EA, nada más vi la de... Activision. Nada más vi la del pinche Xbox y la otra. ¿Cuál fue la otra? La otra. La de Nintendo. La de Sony. La primera que sacaron el pre-release. Pre-conference. Pre-3 o algo así. Oh, sí, la de Nintendo. No, el Splinter Cell se viene con poca madre. El Splinter Cell, no me acuerdo de un nombre raro, güey. Blacklist. El Forza. Blacklist. Y el Forza. El Horizon. Y como que me está llamando la atención el nuevo Gears, pero como que no va a salir Marco Phoenix. Ah, como que pierde el sabor ahí esa madre, güey. ¿Qué opinan de una trilogía así? O sea, tienen la trilogía del Gears 1, 2 y 3. Buenos juegos los tres. Y ya como que cierras un capítulo, porque bueno, pues el Duxa no juega Gears, pero pues el Duntum sí lo ha jugado bastante. Cierras un pinche capítulo de una buena trilogía y no crees que el sacar, bueno, no creen que el sacar un cuarto juego que de otra pinche historia que sacaron de la manga, ¿no crees que la caga toda? La cagaron completísimamente. Y más porque no está saliendo el personaje principal que siempre ha salido en las otras tres. Que es Marco Phoenix. Y está cabrón, güey, porque ¿qué tienen que ver ahorita que el pinche Mechanic Bear y los otros güeyes? Esos güeyes no eran nada si no estaba con el Marco, güey. Esos güeyes son los únicos, güey. Marco era la cabeza de todo el squad, de todo el pedo ahí, güey. Bueno, y de los juegos para Play, señores del Play, ¿qué opinan? Una mierda. Putas, pero mamadas, güey, nada nuevo, güey. La misma mierda. Mostraron el Battlestar Royale, que es una... Bueno, sí, es una copia de Smash Bros. lo es. ¿Y qué me mostraron? Nada más juegos novedades o los Last of Us. Va a ser un juego de Last of Us, que va a salir en 2013. Beyond, exclusivo para PlayStation 3. Lo único bueno, creo, ¿no? Es el del Beyond, se ve bien chingón, cabrón, ¿eh? Ya, y bueno, no es exclusiva para PlayStation 3, pero Watch Dogs también va a salir para PlayStation 3 y Xbox 360 y PC. Se lo sabe bien, así que... De ahí nada más, de ahí... Nada más. Bueno, de juego de PlayStation 3 solamente voy a decir eso. Bueno. ¿Tú, Coto, qué pedo? Pues lo mismo, güey. No, güey, ¿sabes qué? No me gustó, güey. Nada más del pinche güey que... Estaban sacando los previews de los juegos, güey. Pero ya son juegos viejos, güey. Son juegos de otras consolas, pero viejos, güey. Pero quién sabe, güey. La pura es mamada, güey. Eso es lo que les faltó en Zelda. Anunciaron Zelda. Oh, sí, güey. Pinche Zelda. O un pinche Metroid nuevo, güey. Ah. Otro Metroid. Un pinche Metroid nuevo estaría ya en poca madre. El último que jugué, el M, güey, que se llama. Algo así. Está chingón, güey. Pero como es bajado al internet mío, se traba, güey. No lo he terminado todavía. Está chingón. Pirata. Jodido. Jolines, tío. Jolines. Sí, yo creo que Nintendo se confió. Dijo, no, pues llevo la Wii y una consola nueva. Con eso me basta para sorprender. Pero es que ya se conocía la consola. No era algo que te iba a sorprender, realmente. ¿No? Ya. Ni pre-ex, ni salida, nada. Lo dejaron a todo, la rieta parada, güey. Así es, sí. Exacto. Unos 500 baros, ¿no, güey? Mínimo, güey. Es de promedio, güey. Pero 500... ¿Cómo? ¿500 dólares, güey? Solamente que la Wii... Bueno, ya vi el video que sacó Duxa de las especificaciones. Pero para que la Wii U valga 500 dólares, güey, tiene que superar un poquito al Xbox y al PlayStation 4, güey. Para el Xbox, el Xbox 720, como se llame. Ajá. ¿Y cuánto crees que te ha costado una madre de esos, güey? Esa tan... Bueno, el control es lo más caro de la Wii U, no en la consola. Sí, no en la consola, güey. El control, el pad, pues... La consola vale madre. La consola apunto que es en 100 dólares, no más. Pero el pad, esa madre es un... Eso es otro pedo, güey. Nada más tiene una cámara, ¿verdad? Nada más tiene cámara frontal. Sí. Sí, la tiene cámara frontal, no más. Y es alta definición. Aparte de todo el procesamiento que trae esa madre, sí debe andar por más unos 300 dólares. Esa chingadera sola. Ya. Aparte es touchscreen. Y una pregunta, ¿vas a poderla usar como browser esa madre? Sí, güey, tiene todo. ¿Todo? Todo remoto. Todo remoto también, güey. Si nada más va a ser específica para la pinche Wii, que nada más ahí va a estar trabada, pues va a estar cabrón. Le puedes... Ah, lo bueno también de la Wii, la Wii U, para la gente que no sabe, es que la gente de Wii, que me está diciendo ahorita, se compró juegos, güey, no se preocupen, que la van a poder pasar a la Wii U, confirmado por Nintendo. Así es. Y en el control, güey, tiene un adaptador para que le pongas abajo una vagina de plástico, güey. Para ti, Tuntum, que tiene cierta necesidad, le puedes adaptar también un pene. Es que no leo. Y vibra, güey. No, man. Esa mamá agarra los códigos, ¿no? Las tarjetas, creo ya. Sí, trae un lectorcito que nomás pasa el código y... Se mete. Pero sí, esa madre va a ser carísima. Eso ya es básico, güey. Eso debería ser básico para todo. Igual para el Xbox y el PlayStation, creo que estaría chido que lo implementaran, güey. Porque aquí con los celulares hay aplicaciones, ¿no? Para la Xbox se rumoreaba que su control, para la siguiente console va a tener un touchscreen también. Se rumoreaba por ahí. ¿El control? Sí, el control normal Xbox, pero con touchscreen. Pero ese tamaño, pues, como el tamaño de tu gordo, ¿así? Oh, sí, sí me acuerdo. No, man. Es decir, el coto. Jolines. Tú lo que dices es que el coto cuando se tira pedos ya no le suenan. Si no se oye. No mames. Estoy de completo. Bueno, y de la conferencia, bueno, de la de Microsoft, ¿qué fue lo que más les gustó de esa madre? A mí lo que me impresionó, güey, es el pinche Smart Glass, ¿o cómo se llama? Smart Glass también. Smart Glass. Esa madre se ve perrota, güey. Nada más van a estar aquí así ya con tu teléfono aquí, nada más van a decir, ¡ah! O un iPod, o tu tableta, güey, todo el pedo. De ahí a nada. Es la aplicación para el Xbox, para los móviles, ¿no? Para las tabletas. Me gustó el Halo. Yo que no tengo Xbox, pero me gustó el IP de Halo, sinceramente. Está chingón. Se ve súper, súper perro. Y las aplicaciones que se vienen para lejines, ¿no? Como lo dije en un video que hablaba así ya en el idioma, no en español. Ajá, ándale, ah, ya. Eso me gustó. Porque a mí pensaron en los demás países, hijos de puta. Y ya va a traer su propio browser, ¿no? Un browser mejor. Internet. Quiero ver por no detallanada. Eso. El tuntún. El tuntún. Está bueno. Me gustó. La tuntún señal. Y, bueno, el Smart Glass, ¿tú crees que sea una competencia para la Wii Pad? La Game Pad. No sé. Ahora no sé. Es que no expliqué. Es que Nintendo le acabó porque no explicó todo bien. Puso puto video nomás. Era para cagar. Bueno, así, así. Puso puto video. Salíamos de Reggie. Bueno, tenemos esto de acá. Bueno, dejemos acá el click. Y salía un puto. Bónicamente una cagada la oferencia. Una cagada. Di que fueron, güey. Antes no apareció el pinche chinillo. El de la pre. Y empezó a explicar acá con su pinche internet fluidísimo. Porque es el, ¿cómo se llama? Satur Wata, que es el Nintendo con su corte de mierda. Ándale. ¡Taja! ¡Ay, Nintendo! ¡Qué pedo! No, no, no. Yo me gustaba. ¡Bananas de mierda! Estaba chido. Me dio risa. No me gustó, pero me dio muy cule risa. Al final. Me acuerdo. Yo me acuerdo cuando estaba en el streaming de Nintendo. Había varios huevones. Apúrate, apúrate. Ahorita dicen que el precio. Ahorita dicen que el precio. Y el chido decía. ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! Chica, tu madre no va a decir nada, güey. Regresé al chat. Después de media hora y se gane. Ahorita dicen. Ahorita dicen. Mierda, güey. A huevo. Sí, no, no dijeron ni madre los culers. Pero sí. Bueno, yo creo que sí. Con lo poco que mostraron, yo creo que sí puede ser una competencia la de la Smart Glass. Porque los güeyes de Microsoft enfatizaron mucho en decir que era un programa para algo que ya tenías. Así te decían, ¿no? Que no necesitas comprar otra mamada. Que con el Wii U sí necesitas comprarlo. Y básicamente lo que mostraron es que hacían lo mismo, güey. Lo mismito. Nada más que la otra del Wii U es el más completo. No es un control trae joystick y la madre. Pero pues... ¡Oh, no mames! Lo que estabas viendo, lo que te dije también. Que estos güeyes de por sí lo que quieren es meterlos en la dieta y que uno compre más pendejadas, güey. Claro. Pero nada más. Obviamente que lo único bueno que me llamó la atención a mí fue el del Kine, nada más, güey. De la Xbox. De Sony, mi mierda. Bueno, y de Sony no sonó. ¿Y ahora de Sony? Dile. De la Wonderbook famosa. ¿Qué opinas de esa madre? ¿De cuál? De la Wonderbook. No, esa mierda. Es una mariconada. Igual que los juegos de Kine también. No, no, no. Dijiste que te gustaba el Kine, güey. No mames, güey. Según es solamente por la aplicación de Netflix para hablar nada más. Solamente por la Xbox, no por juegos, no por la aplicación del Kine, nada más. Vamos a ver al Docs acá platicando. De Wingardium le vio usar. No, no, ¿para qué, güey? No, saben, me podían comprar la Xbox solamente por el Kine, pero solamente por las aplicaciones porque yo veo mucho Netflix, nada más. Y hablaría nomás. ¡Xbox! No sé. Bueno, ya. Soy huevón y ponme una película. No quiero parar, porque soy Kine, no me quiero parar. El Wonderbook de esa madre pues es copia de las tarjetitas de... De las ARD, las ARD cards, ¿no? Ajá. AR cards. AR cards de Nintendo. Nada más que lo hicieron más grande, es lo único que hicieron. Y qué más, qué más, qué más, qué más suben las conferencias. Vita, Vita. Oh, el Vita, la edición de Assassin's Creed, el blanco. ¿A ti te gusta todo lo blanco, Tuntú, no? Ah. No se olvide que ya tiene la aplicación de YouTube para mí. ¡Ah! Ya viene pronto. ¿Ya viene o ya jala? ¿O ya está? Ya viene, ya. Para finales de junio viene. Exacto. Creo que ibas a hacer como control también. Para la gente que no tiene controles de PlayStation 3, a lo mejor no se está pronto como control. Creo que lo que juegan en la pantalla lo van a poder ver acá también. ¿En PlayStation 3? ¿Como control? ¿En PlayStation 3, sí? Sí, venga. P-Street, eh, control, plataforma, a lo mejor como para, control, cross, para... ¡Vegío! O sacan el cable de Vita a la tele, ¿verdad? No, todavía nada. Si no, yo tuviese gameplay de Vita, pues no tengo nada. O el Sky no funciona en la Vita, ¿eh? Eso les digo. ¿No? Oh, pero la aplicación ya está, güey. No hay descripción, pero yo no puedo entrar. Qué raro, ¿no? No se acuerda que decían, es que tienes muchos amigos y nomás tienes como dos, ¿no? Sí, sí. ¿Te pasa lo mismo? Sí. Bueno, yo no tengo el Vita. Ah, puta. Joder, yo lo escuché, que me dijiste, ¿sabes? Joder, no, mami. El tuntún te va a enseñar su pinche jueguillo chino, esos de 150 juegos adentro, güey. ¿Cuántos? ¿Sí juegas online en el Vita, Duxa? Sí, se puede jugar online. ¿Pero qué juegos juegas así chingones? Yo ninguno. ¿No? Sí. Solamente juego en el Uncharted nomás, nomás. Ya le he pasado como tres veces. Está bueno. Lo he pasado tres veces, ¿eh? Ah, güey. Ahora, de las aplicaciones para Vita y todas esas madres que salieron. El Black Ops, es el Black Ops para Vita, qué pedo, no se ha dicho nada, ¿verdad? No se ha sonado nada. No se puede entrar, tienen muchos amigos y tengo más que 15 personas en Sky. Qué mierda, güey. Ah, del Black Ops, el Desclassify no dijeron nada. O sea, pero esperemos que al menos tenga zombies, ¿no? Para Vita, ¿no? No, a menos que esté player, pero a menos que esté ahí. Ah, estaría chingón. Eso estaría chingón, ¿eh? Si traes zombies, digo, yo tengo el Vita. Y si traes zombies a madres, a huevo la agarro. Y a alguien a la que ponga en la tienda ahí, ¿eh? A huevo. A la verga ese güey que se come su pinche huevo. O vas a echar el cake y acá estás con los zombies. Se te corta la mierda, ¿no? A huevo. Si de por sí, güey, de repente estoy con el celular y ya cuando me doy cuenta, llevo media hora cagando. Yo, puta, ya me tengo que salir. Entonces sales con todas las nalgas rojas y los codos rojos, güey. De estar así, güey. ¿Ustedes se comprarían el nuevo bundle que va a salir del Assassin's Creed o no? ¿La PlayStation 3? No, va a salir el PlayStation 3 y el PlayStation Vita, ¿no? Sí. El Assassin's Creed Liberation con Abelín, ¿qué se llama? Abelín, la protagonista. Y otro va a salir con otro personaje. Yo me voy a comprar la PlayStation blanca. ¿Blanca? Puta madre. El Vita blanco. Si sigue valiendo 300 dólares. No, pero la Play esa va a salir negra, ¿no? Bueno, güey, ¿a todas estas en el Vita se puede ver porno? Sí. ¿Quieres que busque? ¿Quieres que busque? Sí, ya tengo varias páginas. A ver. Ay, güey, a mí me apareció un gorrito aquí, güey. No sé qué pasó. Hubo magas en el video, Raza. Se cagó el biche video. Continuamos aquí. Explica a la gente para que entiendan algo. ¿Qué pasó, güey? Es que el pinche Fraps se paró y tuvo un pedo. Y no puedo abrir los dos últimos archivos que ya hemos grabado. Pero realmente hablamos de lo que Duxa va a hacer ahorita. Y voy a decir lo mismo. Carajo, busque algo mientras busco porno. Ok. Ok, canal. Y creo... Ah, mira, estoy bien frentón, güey. No mames. También estaba hablando. ¿Crees que las aplicaciones, güey, que habían salido en el Xbox, las nuevas aplicaciones que van a salir como el Netflix? Es bien, güey. Y es bien, Univision, Machinima. Esa página, pero ahora vamos a ver si puedo con videos. Uf. Bueno, esa pinche gorda. ¿Qué pedo, güey? Ay, Capón. Oye, eso lo tienes que poner así borroso, güey. Sí, güey, lo tengo que editar. ¿Qué es eso, Dux? No mames. No mames, no es eso. Por lo menos las aplicaciones más importantes que para mí, que de mi gusto, güey, sería el ESPN de Baseball, el de la MLB, el Machinima Network y el de Univision. Las otras vale, vale. A ver a la Cristina Saralegui. ¿Todavía sale esa vieja? Creo que no. Ella se retiró. Esa vieja tiene como 800 años, ¿no? Hola. No mames. Es decir así, está bien viejo a tu nubotas. Esa vieja existe desde... Esa vieja la ayudó a Dios a crear la tierra. Le dijo, no, hazle así, güey. Esa fue la cogelona, güey. Es que estaba viendo si el Vita jalaba el Flash, pero no parece que batalla por los Flash, ¿no? Para correr los videos. ¿Tiene esto en el Duxa? No, sí, no, jata. Con pura foto, güey, como antes, güey. ¿Qué motor es la imagen del verdecito? Por otra diferente. Como... Pon un video, pon un video y ahí sale al lado. No. Yo tengo experiencia en esa página. Ahora está dando para decir... Oye, ya cambió el monito, ¿no? Cambió de posición. Sí, estaba detrás, güey. Qué pedo. Estaba bien... Bien anclada, güey. ¿Eso sí lo podré mostrar? Sí, güey. ¿Sí, no? Sí. El monito. Sí. El monito. La novia también lo puede mostrar porque no es nada porno. No hay tetas ni nada. Es una espalda lo que he mostrado. Además es una mamada, güey. No te preocupes. Si muestro tetas en mi canal, me lo he encerrado. Yo también en mi canal, güey. He puesto las tetotas, güey. Voy a poner las tetas entonces, a ver si me lo cierran a mí. Entonces puedo enseñar las nalgas ahorita que andan en calzones, ¿sabes? Bueno, Rosa, ya está. La verdad es que quería decirles a ver si recomendaban el Vita o no para esa madre. Por eso decimos este pequeño estudio de mercado que ustedes dieron en el mundo de la pornografía. ¿Por qué vamos a hablar de la E3? Mira, acabamos hablando de eso. No, porque en el E3 le dieron por ahí un poco de... Por decir, del E3 dijeron que iban a meter juegos de PlayStation 1 al Vita, ¿no? Sí, es lo bueno. Es decir, me gusta. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Debería poner de PlayStation 2, güey. Oh, sí. Sí, güey. Yo tengo un chingo de ganas de jugar a uno que se llama Black, güey. Un juego de PlayStation 2 que se llama Black. Oh, está perrísimo, güey. Mamá, me haces un puto juegazo, güey. Pero juegazo, güey. Yo no sé qué pez, güey, pero está muy bueno. Ese es de los mejores juegos que yo he jugado, güey. De Campaña Shooters. Ese pinche juego está chingoncísimo. Está muy bueno. Ya. El Black. Pero sí, el Vita es una buena opción y pues si la quieren comprar. Porque me lo han preguntado mucho. Que si vale la pena. Este, digo, a mí sí me gusta. Pero la verdad no le he puesto mucha atención. Pongo más atención a la consola. Y pues, el ETR, o sea, realmente, yo creo, ¿decepcionó? ¿Ustedes les hace que decepcionó? Sí. Sí, güey. Se esperaba un chingo, güey. No mames. Más de PlayStation 3, güey. Xbox. Como que... No, no sé, güey. Sí. Sacamos el Smart Glass, puñetas. Cálmate, cálmate. Smart Glass. Antes yo me emocionaba con ese, güey. Hace, te estoy hablando de años, güey. No mames. Me emocionaba como puta, güey. ¿Qué va a salir chingón? Los nuevos juegos, güey. Te emocionaba, te motivaba, güey. Pero ahora es pura ya, pura billete por lo mismo de la network, güey. Del internet. Es puro billete, güey. Es puro billete esa madre, güey. Vender, 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 vender. Pero... Pues ya veremos qué sale en el showroom de Microsoft el que es en septiembre. Pero yo sé que Xbox se la llevó. No, mami. Ubisoft fue la que se llevó. Ubisoft fue la mejor. Ubisoft fue la mejor. Ay, man. Bueno, racita. Este, gracias, gracias por estar aquí. Este, acuérdense de dejar en sus comentarios para el tema del siguiente rollo por la tarde. ¿Qué dices? Es la edición del tuntúme, para que vean cómo se pone. Escribiste mal, güey. No, pero es que me faltó el nombre principal, güey. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué dices? Perduxa. Va a la una B ahí, pendejo. Y la B, güey. Xbox 360 2013. Muy pronto Perduxa con nosotros, señores. Lo dijo cuando se cortó el video. No es que no lo vieron. Así es. Ay, mentira. Dijo que ya la tenía, que tenía el Kinect para ver porno exclusivamente en la consola. Para decir, Kinect ando caliente. Oh, sí, es cierto, sí, es cierto, güey. Y el señor gato dice, ah, ya estuvo, está buscando las bolas de estambre del Duxa ya que lo vio medio coquetón. Bueno, racita, acuérdense, el viernes con Tuntúme, el sábado con el Coto, el domingo con Duxa. Ahí están los canales en la descripción para que se metan. Y acuérdense que sus likes, sus faps y todo el apoyo que dan es lo que hace que esta madre continúe. Este que le sigamos dando, ahí está el dildo del Coto. El dedito del Tuntú. Ahí está el del Duxa. El del Duxa. Aquí tengo el mío, güey. No mames. Al Duxa le gusta que le duela, que le duela al entrar, güey. Me agarra la parte ancha. Y bueno, racita. ¿Ida? Verga. ¿Qué crees que creo, güey? Puta, préstame esa madre, güey. Ahorita la necesitamos con las putillas que nos meten en Street Fighter. Pero bueno, racita. Yo me despido. Despídense, señoras. Adiós, chicos. Adiós, Nenes. Mañana mi canal. Ok, bye, bye.